Pues ya estamos de regreso aquí en tu espacio estelar y está con nosotros nuestro abogado defensor, Adrián Sánchez, bienvenido. Nos vas a platicar un poquito más acerca del tema de equidad de género. Es correcto, Clau, muchísimas gracias por la invitación, gracias por nuevamente estar aquí con ustedes, créeme que es un verdadero placer. Oye, pláticanos, antes de entrar al aire nos comentabas acerca de la diferencia que hay entre igualdad y equidad. Es correcto, yo creo que como personas tenemos a confundir ciertos términos y uno de ellos, esto es uno de ellos, ¿por qué? Porque no es lo mismo la igualdad que la equidad, porque la igualdad consiste en que absolutamente todo se le va a determinar ciertas situaciones y todo es igual, ¿sabes? Entonces la equidad consiste en que cada quien va a recibir lo que le corresponde y acorde a sus necesidades. Es decir, yo estaba mencionando un poquito sobre la discriminación laboral, hay que ser coherentes, muchas veces se está con la idea de que por ser igualdad de género se tiene que especificar y ya queremos meter inclusive hasta un dialito de discriminación. Sin embargo, si yo como abogado quisiera entrar a un puesto de chef, de gastronomía, pues obviamente no me lo van a proporcionar, ¿por qué? Porque no es mi especialidad, no es algo en lo que yo me desenvolví. Entonces yo podría decir al restaurante, no, pues es que estás cometiendo un acto de discriminación porque todos somos iguales. Sí, en efecto, todos somos iguales, sin embargo, cada persona tiene ciertas aptitudes y actitudes que la obligan a estar en determinadas circunstancias. Oye, Adrián, nos comentabas que existe una instancia para poder acudir si somos víctimas de discriminación. ¿Nos pudieras ampliar esto, por favor? Por supuesto, existe un órgano de gobierno que se llama COPRED, lo cual son las siglas que dicen Comisión para Prevenir la Discriminación. Esta es una instancia administrativa ante la cual en cuando nosotros nos vemos envueltos en alguna situación de discriminación, lo primero que tenemos que hacer es iniciar una queja ahí en COPRED. Ellos ahí tienen asistencia legal para que nosotros podamos continuar con el trámite. No necesariamente necesitamos abogados, sin embargo, yo lo recomiendo porque son una serie de circunstancias que se tienen que estar acudiendo. Hay audiencias, hay citaciones, entonces lo ideal es ir con un abogado. Oye, Adrián, referente a eso, bueno, lo manejamos porque al final de cuentas muchas veces, a lo mejor en el caso de hombre-mujer, que piden esa igualdad, pero al final de cuentas lo que necesitamos es equidad, para que cada persona esté en el puesto indicado de acuerdo a sus capacidades físicas, porque al final de cuentas sí cambia, como nos decías, la fuerza que puede tener el hombre y la mujer, como en el caso de que en un puesto, a lo mejor en una obra donde a lo mejor los albañiles necesitan aplicar cierta fuerza. Sí se le puede dar el puesto, pero la mujer debe estar consciente que tiene que desempeñar ciertas actividades que a lo mejor le van a costar trabajo. Entonces, ese es el referente a lo que decías hace rato, de tener como… Claro. Claro, cuál va a ser la manera correcta de poder aplicar como esa equidad. Sí, hasta donde una es una discriminación también real, porque luego muchas personas utilizan eso. Y no me diste el trabajo, era lo que platicabas al principio, no me diste el trabajo porque soy mujer, pero es lo que dice Toto, pues no tienes la fuerza para, no sé, en este caso… O mejor no aplica, o sea, en este caso para ti, mujer, este trabajo, ¿no? Sí, exacto, y hay que ver precisamente este tipo de circunstancias, ¿por qué? Porque nosotros nos encasillamos algo y creemos que estamos en lo correcto, cuando muchas veces no es así. Sí, entonces, nosotros está muy bien, está muy padre los conceptos de igualdad y equidad, sin embargo, yo creo que no nada más es saberlos utilizar, sino que realmente saber en dónde lo podemos relacionar, porque no podemos desafiar las habilidades naturales que se nos dieron, ¿no? O sea, físicas, físicas y biológicas. ¿Cuáles son las consecuencias que puede llegar a tener cuando sufrimos un tipo de discriminación de este tipo y que sí procede nuestra demanda o nuestra denuncia? Ok, va a proceder siempre y cuando nosotros realmente podamos probar que sucedió un acto de discriminación. ¿Cuáles son los medios probatorios? Pues podría ser una grabación, podría ser screenshot, captura de pantalla de mensajes, correos electrónicos. También una prueba muy importante son los testigos, algunos testigos que estuvieron presentes, empleados del lugar, algún compañero de trabajo, etcétera. Y las sanciones, ya cuando llegamos a una resolución, llegan a ser sanciones económicas, directamente para la empresa o persona que cometió este acto de discriminación. Oye, Adrián, y solamente para que nos ubiques, ¿cuál es la diferencia en asistir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos o a la COPRED? ¿Qué es lo correcto en cada instancia? En cada instancia. Bueno, prácticamente van de la mano, porque yo tomaría la Comisión de Derechos Humanos ya como una segunda instancia. ¿Por qué? Porque ella es un órgano superior. Inclusive, COPRED, que es la Comisión para Prevenir la Discriminación, es meramente administrativo. Y en todo caso, que nuestra resolución no sea favorable en COPRED, podríamos ir directamente a Derechos Humanos. Y es donde, obviamente, se inicia una investigación, al igual que en COPRED, pero ya tenemos un antecedente. ¿Por qué? Porque si nos vamos primero a Derechos Humanos, nos va a mandar a COPRED, nos va a decir, mira, este es un tema de discriminación. Hay un órgano encargado al respecto, acude primero ahí. En todo caso, que no den respuesta, ah, bueno, ya vienes conmigo, Derechos Humanos. Vemos el expediente, vemos qué es lo que falló, si realmente procede o no. Ok, pues, Adrián Sánchez, te agradezco mucho el día de hoy que nos hayas acompañado. Y más adelante no se pueden perder los consejos y los tips de Adrián Sánchez, nuestro abogado defensor. Mil, mil gracias por acompañarnos y continuamos con más de Tu Espacio Estela. Continuamos. Gracias. Gracias.